oh diario le estoy haciendo la navegación que ratones, ay en ese emote ellos me hicieron emote, yo espero que ellos me hagan emote ahora, yo espero que yo me hagan emote ahora creo que, ajá, así que ustedes están en entrenamiento, maldito se manco, haciendo emote nada, maldito vendido típicos péticos que están en tu experiencia ¡DANIEL! ¡DANIEL! Esa maldita gente ahora me están dando, di que es 0 a 3 loco, esa vaina ni sube, esa mira loco, eso no sirve pero mira, mira como va a estar mala como va a estar mala, dime que es lo que tu me estas diciendo loco tu tienes algo raro, tu tienes algo raro, cojatele di que es loco de 0, di que es así por así, porque yo soy un loco tu dices que esta bien ahí la configuración entonces si exacto, ya esta bien en el 4 loco estaba ahí no se me estaba frisando pues ¿si me grabamos? Me inscribió una ropa ¡Ja ja ja ah! Activa hacer fruta uo hu 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 ¡son unos frecos eh! son unos fre... son unos frecos eh! Tiene que subirlo un poco suave y... Derecho, subirlo a lo rojo No, no, no No, no, no Oh, oh, tío, le estoy haciendo la navigación Que rato, ay, ese nemo Oh, oh Loco Que van a salir Ni porque le hice la migración Son unos ratas, loco Tú, a ver, no Tú, a ver, no Tú, a ver, ahora Oh Ven acá Ven acá, tú Ven acá Loco, qué bendita vaina Y él no muere ese tipo Oh 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 Ah, pues yo soy una maldita mierda Entonces, que a mí todo el mundo me hace mote Tú, a ver, ahora Tú, dime Tú, a ver, ahora, este que yo quiero Tú, a ver, ahora Ok, bien, ven, ven, sí Ok, me mataste Acéptame la soli, acéptame la soli Maldita mierda Tú, a ver, ahora Es que ellos me hicieron emote Yo espero que ellos me hagan emote ahora Yo espero que yo me hagan emote ahora Ve ahora, me están haciendo emote Vamos a ver si lo veo por aquí A ver si me citan la soli A ver, aquí va otro Creo que Ajá Así es que ustedes están en entrenamiento Maldito se manco Haciendo emote Nada, maldito vendido Pura cuenta compra, ve Maldito vendido Vendido el c*** tuyo Vendido el c*** tuyo Es el c*** que tú tienes vendido Pero el mío no es, oíte Solo porque Garena te manda cosas, nada Ni reencargar poder Si ustedes con cuenta compra, con cuenta de criminales compra Bendito se manco, ve Nooo No sé si yo te estoy pegando Te caen en la solita ¿Y que está hablando de esas? Yo ni te escucho, este es mucho cherdí entre Te compré manos, está aquí para tocar, maldito manco Maldito manco, usted dónde está lo que coge Maldito... Careburra Oye, yo te agarro con esta configuración que yo tengo Y tú... Eh, mal, igual que era una sala Ustedes tienen discord De una, dale, dale Ven, 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 ven Que te voy a crear una sala De una pinche manco Y esa ni se escucha Tiene un micrófono de 2 pesos, ve Oye A ver si es verdad que ustedes dicen que son duros ¿Qué más con la... Eso es para que ustedes hagan emotes Eso es para que me hagan emotes Eso es para que me hagan emotes Eso es para que me hagan emotes Con gusto, con mucho gusto me hagan emotes Yo creo que no sé que me ha sido afrontas ¿Y tu amigo no habla? No, quién sabe Le andan pegando ¿Tu amigo no habla? A ver A ver A ver Mucho Pégate Perdón Estaba configurando Mira, loco Ver Voy así Con la pesta en 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 la pesta Ver Galina no le puede comprar manos tampoco De mano ni mano ustedes me están hablando a mi la configuración, la configuración que nos sirve Ya, esto Digo Digo 82 tiro a la cabeza Digo 82 tiro a la cabeza Wow, porcentaje que... Te agarras, te agarras, te bendito mierda Conchale loco joder hostia ya me he cabreado coño va a seguir haciendo motes va a seguir haciendo motes sigue haciendo motes para que tú veas sigue haciendo motes sigue de ronda sí sí así que me gusta que sigan de ratón tramposo el diantre de arena que no te compras manos y tuve un compra cuenta los típicos daniel pero daniel lo que querido fue que tú me hiciste aquí esta vaina no sirve loco eso maldita gente ahora me están dando y que 0 a 3 loco esa vaina ni sube esa mira loco sólo sirve la configuración malísima que está malísima loco esa mira no sirve mira el mira los especies de que en 60 es un disparate la decepción como está mala compadre ya vamos a correr ya va a correr que asco normal pero mira como va a estar mala dime como va a estar mala como va a estar mala dime que es lo que tú me estás diciendo loco tú tienes algo raro tú tienes algo raro tú tienes algo raro como te lo digo ni que loco de 0 ni que así por así porque yo soy un loco estas son vainas raras ah pues yo soy un loco entonces que tú me estás diciendo es una mierda de configuración eso no sirve no yo no estoy entendiendo nada que tú me estás diciendo loco es una mierda de configuración eso no sirve pero como una mierda de configuración me ha pegado tiros respectivos a la cosa y que es algo raro tú deste este 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 es de esa manta de la que me encontré entre la manta de la que te detectan tigra ychter a la escopeta, mejor nada a la escopeta me quedo yo de que ya le iban ganando la escopeta pisada nada, que asco mételo un solo para que se calle esa boca mételo un solo para que se calle esa boca mételo un solo cállese la boca cae maldita mierda no, cállate a tu hermano no puede, cómprate hermano no está a tu hermano a jugar no puede, cállese esa boca los que no saben jugar son ustedes pues son los que tú hermano, quién de los dos yo si es que estoy jugando que es lo que tú me estás hablando por nada dile a tu hermano qué maldito tiro le pegue qué maldito dice que le mando un solo y le da un solo un solo un psicópata de verdad dice que le mando un solo y le da un solo repeten ustedes saben jugar maldito tú no sabes jugar yo soy demasiado insano tienen que hacerme el saludo espetalo rango y ahí no van a pasar no van a pasar es 7-3 que le voy a meter lo que agarre es rojo lo que agarre es rojo lo que agarre es rojo y se muere si no 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 loco pero ve desde que te puse las vainas bien desde que de 0 a 3 se esta mal lo que tú quieres pues que maria hay loco acusador el eso esta insano está loco Cállate, mejor deja que el turno no juegue, mira como el turno no juegue, cállate Ay, debe de repente a la novia, novia tan fea que tiene ¿Por qué estoy restando? ¿Por qué estoy en el paso de los dos? Tiene que darse toda la vuelta, ¿por qué? Agárrate, darte la vuelta ahí, morrita está gengui Agárrate Oh, no le contó el tiro ¿Pero qué ha pasado? Ay, tengo que irme a que ver ¿Qué ha pasado? Oh, cuando era una dura Yo, Ariana, le tiene que darse Yo soy un mierda entonces, ¿verdad? Tú vas a ver lo que te voy a aplicar ahora Tú vas a ver lo que te voy a aplicar ahora, maldita mierda Las dos manos, por favor Tiene que andar metiendo a ser humano Ay, agárrate de ahí, maldito manco, eh Ay, a los dos, eh, para su casa, eh, maldito se mierda Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero No sé por qué hace motos y eso hace motos se lo regaló a la arena No le costó nada Y así se regalan la cuenta Es el rojo, es lo mío de ella Loco, no, yo que uso mucho el crimen de arroja Mira qué desprecio Que el tigre hacía una motos, loco Es el crimen de arroja sagrado ¿El precio de qué? Si también te lo regaló a la arena, ¿a qué? ¿Cuántas de la edad de arena? ¿Por qué no te influencen? ¿Qué es lo que tú estás hablando, mierda, compadre? Es el crimen de arroja sagrado ¿Por qué es el contenido para niños de tres años, nada? ¿Tú sabes que rica o no? Me va a matar, perfección, muchacho Loco, tienes caída, la cuerda, la cuerda Ay, madre ¿Qué? 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 Concha, le pusieras manco, Daniel Loco ¿Por qué tú eres tan malo? Loco ¿Por qué te falta la morra, loco, como Skyly y de todo? Tú eres manquísimo, loco Una niña rata así grande Qué asco La vuelta para nada este vendido Ya tú verás ahora loco ¿El qué? Ni siquiera sale como le vas a meter un rojo Qué asco Qué asco No me se está escondiendo, como una rata Bueno no me cuento No, ratones No, ratones No, ratones Si vemos como el menino. Hay la pinta, ¿en serio? Solo así puede mejor, no parece nada. Puro pásano de acuerdo al maldito. Maldito vendido, así quiero. Nomás está esperando y se encierra y dice que da mucho asco. Usted es que se encierra y la venida de mierda. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nada más se está encerrando al rata este. No, ¿qué encerrando? Están llorando ya. ¿Dónde va? Estoy tocado, estoy tocado, güey. Un golpe a partir de cuatro. Bien, están llorando. Están llorando a los colores. Están llorando el hombre. Terminados. Qué asco. Succura que no tiene cabezas, porque tiene cabezas. Esperando el tiro. Esperando el tiro. Por una... Que puedes esperar de un vendido. Mira, 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 Tom Bezer. Si sea, si sea... esperando a que le den un tiro para dar el ayatazo que asco vendio asqueroso y la harina que le compre una ah llora llora eso para que no andan haciendo el monte en tiramiento que asco que asco man que asco que asco llora menos llora menos y y y